Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blog. El día de hoy, Ilse despide con desgarrador mensaje a Amparo Serrano. Amparín, quien falleciera el día de ayer, Ilse le dedica este desgarrador mensaje. Le dice, Amparín Serrano, me quedé con ganas de ser tu amiga. Por medio de una publicación en redes sociales, Ilse María Olivo, quien se dice que fue quien sustituyó a Amparo en Flans, se despidió de la empresaria a quien aseguró conocerme un poco. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marianne, al que me estaban invitando a hacer una prueba. Flans reveló, asimismo contó sobre esos años en donde le mostraron los pilotos del programa en formato videocassette. Eran puros chistes locales, pero con los tuyos me atacaba de la risa. Te vi cuatro o cinco veces personalmente. Me quedé con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio, agregó la cantante. De esta forma aseguró que era una fan entusiasta de sus logros. Me siento de alguna manera conectada contigo. Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock, Amparín. Si todos estamos aquí para cumplir una misión. Tú ultra cumpliste, sentenció quien en últimas fechas se ha subido a los escenarios junto a Pandora. La diseñadora, creadora de una imagen icónica de la Virgen de Guadalupe, permanecía hospitalizada tras sufrir un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por su hija Camila West, quien publicó una historia de Instagram en la que pidió a sus seguidores rezar por ella. Serrano creó la marca Destroyer con la cual hizo una reinterpretación de las llamadas Virgencitas a las que presentó de forma caricaturizada. Que descanse en paz Amparo, Amparín Serrano. Y es así como Ilse la despide con este desgarrador mensaje. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si les gusta este video, likeenlo, compartanlo para llegar a muchísima más gente. Te invito a suscribirte si no estás aún suscrito. Y activa todas las notificaciones de mi canal. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Adiós.